Gracias chicos por invitarme a su fiesta de cumpleaños pero, debería ser algo para ustedes, digo, yo podría esperar el siguiente mes. Todos tendremos un cumpleaños en efecto. Pero también tendremos 40 días de sin cumpleaños jajajaj. Feliz sin cumpleaños a ti. A mí, sí, ustedes y sus ocurrencias. Ya deberíamos de acostumbrarnos. Y eso que aún no hemos bebido XD. Cierto, ahorita falta el pastel de cumpleaños XD. Cierto, pero creo que el pastel estará en buen estado. Sí, eso esperemos, este pastel puede ser para algunas 5 velas. Si los pondremos. Solo iremos por un pastel jajajajaj. Vamos, súbanse a la camioneta para ir por el pastel. Ahora vamos a asaltar la pastelería, y vamos a robarnos el pastel XD. Buena idiota, vamos a robarnos el pastel XDDD. Quietos, esto es un asalto, que nadie se mueva. Esto es un robo. Agarren el pastel y nos vamos corriendo. Ya tenemos tu pastel, puedes soplar las velas jajajaj. Una pregunta, acaban de robar el pastel, no puedo creer que ustedes lo robaron. No puedo creer que ustedes robaron el pastel, quedan detenidos por robo de pasteles. No, nos acecharon del pastel. Hemos sido arrestados.